El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, brinda condiciones climáticas para hoy viernes 22 de septiembre. Bajas presiones atmosféricas sobre Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana, por la tarde nublado, lluvias y tormentas eléctricas ligeras a ocasionalmente moderadas, temperaturas de 27 a 35 grados en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, lluvias débiles ocasionales por la mañana, por la tarde lluvias de ligeras a moderadas en varias partes, de igual manera temperaturas de 31 a 33 grados en las regiones autónomas de la costa caribe, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con mayor ocurrencia de lluvias en la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.